Soy de los pastores que dicen que la teología es mala A mi me parece que es espectacular Pero no es para todo mundo lo que yo digo No es para todo mundo, yo tuve profesores De teología Ateos Amén, que me enseñaban de Dios Y me enseñaban de la Biblia y eran ateos Entonces No es de extrañar eso Porque la teología Es muy buena pero es muy delicada Amén, entonces yo les voy a presentar Esto desde el punto de vista De la teología Vuelvo y repito, pentecostal Es decir, desde la visión que Dios a nosotros nos ha dado Como iglesia, amén Entonces los que tenemos el libro podemos Empezar con el estudio Amén A manera de introducción Se nos dice de la siguiente manera Amén La palabra escatología Se deriva de dos Términos griegos Es el Término escatos Que significa último Estamos en la introducción Amén Que significa últimos acontecimientos Y logos Que en este caso se interpreta como Conocimiento Hermanos míos Tradicionalmente la escatología Se ha referido a la interpretación Se ha referido a la interpretación De la enseñanza bíblica Concerniente a lo que sucederá Al final de la historia del mundo Amén Hay partes que yo voy a estar diciendo Que usted no lo tiene en su libro Y entonces usted Pues lo que le parezca interesante Lo añade Amén Como nota personal A su libro Gloria al nombre del Señor Entonces dijimos Que La escatología Se ha referido Tradicionalmente Es decir a través de la historia Como la interpretación De la enseñanza bíblica Concerniente A lo que sucederá Al fin de la historia del mundo En la teología Sistemática clásica La discusión sobre escatología Se ha hecho Usualmente bajo Dos subencabezados La escatología individual Y la escatología general Déjenme explicarles esto Entonces Vimos que Escatología Que significa Amén Escatos Que significa Último Y logos Pues estudio Amén Estudio O tratado Entonces La escatología Es el estudio De los últimos Acontecimientos Así se ha definido Y así lo podemos tomar Históricamente Hermano La escatología Tiene dos ramas La rama Individual Amén Y la rama General Ya les voy a explicar Esto Creo que eso No está en su libro ¿Verdad? Amén La teología O la escatología Individual Trata de las enseñanzas Escriturales Relativas al carácter De la vida Después de la muerte Es decir La escatología Individual Trata sobre los asuntos Que ocurre Que le ocurre Al individuo A la persona Después de que muere Amén Es la escatología Individual Que ocurre Después de que muere Trata La enseñanza Relativa al carácter De la vida Después de la muerte Considerando la naturaleza Y el lugar De la existencia Del alma Entre la muerte Y la resurrección Final Y temas Relativos Entonces La escatología Vuelvo y repito Tiene un área Individual En la que se enfoca En la persona Y estudia Los últimos Acontecimientos O lo que sucede Después de que la persona Sale De esta tierra A través De la muerte Ese tipo De escatología Aquí no lo vamos A tratar Vamos a tratar La escatología General La escatología General Discute los eventos Postreros Que ocurrirán Al final De la historia De la humanidad Los temas Tratados Bajo esta categoría Es decir Bajo la Escatología General Son la Gran apostasía El anticristo La segunda Venida de Cristo El traslado De la iglesia La resurrección El reino Milenial El juicio Final Y la era Eterna Amén Entonces La escatología Bíblica Entonces hermano Es la viga De corona De la teología Bíblica O de la teología Sistemática No solo es el Climas Termino y Consumación Del estudio Teológico Sino que La presentación De la escatología Es la Demostración Suprema De la habilidad Teológica Les voy a decir esto Y por eso hermano Es que Lo tratamos En el retiro De líderes Uno de los misterios Que tiene que manejar A la perfección Un líder Es la Escatología Porque Una persona Que maneje A la perfección La parte La parte De la escatología Es decir De esta doctrina Del estudio De los eventos Futuros Es una persona Que a la que Se puede confiar Es una persona Sabe mucho De Biblia Y sabe Mucha doctrina Por eso estoy Empezando con este Con este estudio Se dice hermano Que la escatología Es la demostración Suprema De la habilidad Teológica Amén Una persona Puede ser Un muy buen Teólogo Pero si no sabe Escatología Y no sabe manejar Los asuntos De la escatología El tal Es un parlachín Parlanchín Amén Que dice Cosas infladas Cosas Muy bonitas Una retórica Pero No tiene Lo fundamental Que es La escatología Amén Aquí hermano Como en ningún Otro campo En la En el estudio Bíblico Excepto La doctrina De la persona De Cristo Están las Más Importantes Herramientas De la exégesis Ya les voy a Es decir Si nosotros Vamos a Categorizar La importancia De las doctrinas Que una persona Un cristiano Un líder O cualquier cristiano Un estudiante De la palabra O un teólogo Debe tener La doctrina Fundamental Que debe tener Una persona Es la Cristología Que es la Cristología El estudio De Cristo Amén Saber Quien es Cristo Y todo eso Amén Yo pienso Que si bien Nosotros No somos Cristólogos Expertos Tenemos un buen Conocimiento Lo que nos falta Es unir Y ordenar Los pensamientos Y el conocimiento Que tenemos Pero yo pienso Que el conocimiento Lo tenemos Sobre Cristología Después de Cristología Una doctrina Fundamental Que todo cristiano Debe saber Es Escatología Amén ¿Por qué? Porque en Escatología Se utilizan Las más Profundas Herramientas De hermenéutica De pronto Usted dice Hermano Esos términos Con que se comen Que es eso Amén Estamos En estos momentos Más que una predicación En una enseñanza Doctrinal Teológica Entonces Les quiero hablar De esa manera Un poquito Un poquito Más técnico Que en una Predicación Normal ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica Es la ciencia Mediante la cual Nosotros Interpretamos La Biblia Amén La hermenéutica Es la ciencia Mediante la cual Interpretamos la Biblia Si el Señor Nos permite Después de este curso Les voy a dar Un curso Muy muy básico De hermenéutica Amén Para que aprendamos Cuáles son las normas Elementales De la interpretación De la palabra de Dios Amén Entonces Dentro de la Escatología De la escatología Están las más Importantes herramientas De la exégesis Amén De la hermenéutica Otra cosa es Exégesis Para que entendamos Amén Hermenéutica Es interpretación De textos Exégesis Es aprender A sacar El mensaje Correcto Que tiene la escritura Eso es Una herramienta Muy hermosa La síntesis Dentro de la escatología Necesitamos manejar Síntesis Hermenéutica Y teología Sistemática Desplegada Todas estas cuestiones Las vamos a tratar Por encima Y ustedes van a ver Hermano Por qué Escogí Como primer curso De este año La escatología Se requiere Entonces que haya El claro juicio El cual es necesario Para discernir Aquello Que ha de interpretarse Literalmente En contraste Con la interpretación Espiritual Y alegórica Hermanos míos La escatología Más que cualquier Otro campo De la teología Ha sufrido Mucho A manos De intérpretes Aún entre aquellos Cuya confianza En las sagradas Escrituras No es cuestionada Existen escuelas De interpretación Extensamente divergentes Y hay posiciones Muy encontradas Acerca de la escatología Pero hoy Volver y repito Vamos a estudiar La escatología Desde un punto De vista bíblico Y desde nuestra Identidad Como pentecostales De hecho Hermano Este curso Que les estoy dictando Está fundamentado En un curso Que nuestros oficiales De la obra Del movimiento Misionero mundial Dictaron Hace algún tiempo Yo tengo aquí El manual Amén Profesores Y los Oficiales De la obra Del movimiento Misionero mundial Dictaron este curso Hace algún tiempo Y ellos Pues recomendaron Un libro Que yo ya tenía Si algún hermano Lo desea tener Y quiere profundizar Sobre este Hermano Altamente recomendado Se llama Eventos del porvenir Escrito por J.D. Pentecost Es un libro Poderosísimo En cuanto a escatología Si a usted le gusta Estos temas Le recomiendo Amén Eso si Prepare su bolsillo Vale 30 mil pesos Gloria al nombre Del Señor En cualquier librería Es supremamente económico Yo cuando fui a comprarlo Hermano Yo estaba Alistando De verdad Y como quería tenerlo Estaba alistando Un buen billete Amén Que para comprármelo Porque Había escuchado De la profundidad Que tiene este libro Y cuando fui a comprar Estaba en 30 mil pesos Amén Me pareció Una tremenda bendición Sin dudar Lo compré Amén Y lo recomiendo Gloria al Señor Ya me lo he leído Ya lo he estudiado Y de este libro Justamente De este y de este Que fueron Aprobados Y recomendados Por los oficiales De la obra El Movimiento Misionero Mundial Hermano Fue que saqué Ese librito Que tienen ustedes En sus manos Y de ahí Estamos fundamentando Este curso Amén Muy bien Como dice este libro El escritor de este libro J.D. Pentecost El día en que vivimos Ha sido testigo De un gran interés En la escatología bíblica Mientras un teólogo Escribía hace una generación La escatología Es generalmente apreciada En proporción inversa Del cuadro Del diámetro mental De aquellos que lo estiman Otro escribe hoy El problema de escatología Es Gloria al Señor El problema de escatología Muy pronto Podrá llegar a ser Si ya no lo es El marco de la discusión Teológica americana Y eso es verdad El teólogo Que hace una corta Que hace una corta Generación Bien podía ignorar Completamente Las cuestiones escatológicas O tratarlas Desdeñosamente Está fuera de moda En su manera de pensar Si adopta tal actitud Hoy El optimismo fácil De la pasada generación Ha sido hecho pedazos Por dos guerras mundiales La depresión Y la inflación Con sus acompañantes Males Sociales Y morales El énfasis Humanístico Que caracterizó Esa manera Teológica De pensar Ha resultado Ser ilógico Y engañoso El realismo Ha tomado el lugar Del optimismo Los hombres Han sido forzados A recurrir A las consideraciones Escatológicas Como fuente de esperanza Para un mundo Condenado por el pecado La Biblia Y la revelación Que esta contiene Prueba ser La única fuente De esperanza Y confianza Para el futuro Y los hombres Están recurriendo Cada vez más A ella En busca de la luz En la presente oscuridad A Dios El arquitecto De las edades Le ha parecido bien Hacernos partícipes De confianza Respecto a su plan Para el futuro Y ha revelado Su propósito Y su programa En detalle En la palabra Una porción grande De las escrituras Se dedica a la profecía Más que a cualquier Otro asunto Pues aproximadamente Escuche bien esto Una cuarta Parte de las sagradas Escrituras Es profética En el tiempo O era profética En el tiempo Cuando fue escrita Esa porción Se dedica al Desenvolvimiento Del programa De Dios Debido a su Prominencia En las escrituras Es más que natural Que se haya escrito Mucho sobre el asunto Y muchos libros Excelentes han aparecido Que tratan asuntos proféticos Sin embargo El estudio De la profecía Ha sido generalmente Bien apologético O es positivo Y los temas Han sido desarrollados Individualmente Aparte de su relación Con todo el programa Revelado De manera De manera Que mucho De nuestro Conocimiento Ha sido fragmentado E inconvexo Inconexo Corrijo Ha habido Poco intento De sintetizar Todo el campo De la profecía En una doctrina Bíblica Unificada Y hay una gran Necesidad De un estudio Sintético Así como De una presentación Sintética De la profecía Bíblica Les voy a decir Que significa eso Significa Que los teólogos Y los predicadores De hace unos años Atrás No les importaba La escatología Se decían Que no era necesario Hablar de escatología Y ellos hablaban Los teólogos De que Dios Está con nosotros De que vamos Para adelante Y que esto Va a ser un paraíso Cuando apareció La primera Segunda guerra mundial Las inflaciones Amén Las depresiones Económicas Cuando aparecieron Todas este Este cúmulo De guerras De situaciones Hermanos civiles Políticas Y económicas La gente Fue a esos teólogos A los pastores Diciendo Que pasó Y entonces Los teólogos Dijeron No estudiamos La escatología No estudiamos Lo que la Biblia Hablaba sobre esto Y ahí empezaron A estudiar la palabra Y ahí fue cuando Se desarrolló Todo lo que Hoy conocemos Como escatología Bíblica Ahora Que pasó Que se Que se empezó A cometer Otro error Dentro del cristianismo ¿Cuál fue el error? Que se empezó A hablar De eventos futuros Pero de una manera Inconexa Es decir No había conexión No había Sistematicidad No había Aleluya Unidad doctrinal Eran exposiciones Framentarias Y esporádicas Por ejemplo Aquí en la iglesia Lo tenemos O lo tuvimos Yo reconozco eso Y por eso Estamos intentando Remediar tal asunto Un día Predicamos Sobre el arrebatamiento De la iglesia Otro día Por allá Cuatro meses Después hablamos Del milenio Luego Un año después Hablamos Del anticristo Y por allá Tres años después Hablamos De El El tribunal De Cristo Si se ha predicado Sobre el asunto Pero no Se ha podido Tender el hilo Conector No se ha dado La estructura Lógica Argumentada No se ha unido La doctrina De la escatología Bíblica Amén Si yo le pregunto A usted Si usted sabe Sobre el arrebatamiento De la iglesia Yo sé que sí Si yo le pregunto A usted Sobre el milenio Yo sé que usted sabe Más o menos Cuando va a ocurrir El milenio Y si le pregunto Varias cositas básicas Usted va a saber Pero cuando ya Se le pide De manera sistemática El orden de las cosas El porqué de las cosas Ahí quedamos bloqueados Y no sabemos Cómo Cómo presentar Esta importantísima Doctrina de Cristo Este es el propósito De este curso Con la ayuda del Señor Presentar La conectividad Amén Y la unidad De pensamiento Que tiene La escatología Amén Y a manera de introducción Hermano Para su recomendado libro Pentecost Dice La escatología bíblica Es la viga De corona De la teología Sistemática Como ya lo leímos Ahorita No solamente Es el clímax Gloria al poderoso Nombre de Dios Esto no me funcionó Amén Perdóneme Saco de aquí Que no me funcionó El aparatico Se bloqueó Dice No solamente Es el clímax Término y consumación Del estudio teológico Sino que es la presentación Sino que la presentación De la escatología Es la demostración Suprema De la habilidad teológica Como hablábamos ahorita Amén Así como en ningún otro campo Excepto quizá la doctrina De persona de Cristo Están Las importantes herramientas De la exégesis La síntesis La hermenéutica Y la teología Sistemática Desplegadas Se requiere Que haya el claro juicio Necesario Para discernir aquello Que ha de interpretarse Literalmente En contraste Con la interpretación Espiritual y alegórica La insistencia De la completa Revelación de Dios Que se encuentra En el Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Debe mantenerse Los intrincados detalles De la profecía Deben relacionarse Sin contradicción Entre el Antiguo Y Nuevo Testamento Una marcada diferencia Debe observarse Entre aquello Que es cierta Y claramente revelado Y aquello que aún Está oscuro Los eventos Hermano ¿Dónde vamos? Los eventos mayores Deben distinguirse De los puntos menores El campo de investigación Debe necesariamente Abarcar tanto La profecía cumplida Como la no cumplida La primera Provee una guía Importante Al carácter de predicción Contenido en la última La escatología Más que cualquier otro campo Grande de la teología Ha sufrido mucho A manos de intérpretes Aún entre aquellos Cuya confianza En la inspirada Palabra de Dios No es cuestionada Existen escuelas De interpretación Extensamente divergentes Por esta razón Algunos teólogos Se han contentado Con la presentación De unos pocos eventos Mayores de la escatología Tales como La resurrección Dentro de los muertos La segunda venida Del Señor Y el juicio final Y han sido negligentes En vastas porciones De las escrituras Que tratan Otros asuntos proféticos Con la ayuda de Dios Hermano Estaremos cubriendo Ese déficit Amén Para que podamos Entender con plenitud Esta Doctrina Ahí usted Tiene un infograma Amén Tiene En su hojita Amén Para los hermanos Que nos ven Hay un infograma Donde más o menos Hay una línea De tiempo Con los eventos Más grandes Ahora hermano Por favor Por el momento No vamos a estudiar eso Yo les voy En esta primer clase Hoy no vamos a hablar En si de escatología Sino De algo importantísimo Hermano Que se requiere Para la correcta Interpretación De la Sagrada Escritura Hermanos La Biblia Es la palabra de Dios ¿Verdad? ¿Cuantos creen Que la Biblia Es la palabra de Dios? El problema Es que A raíz Hermano De tantas cosas Que han sucedido Hay personas Que se han tomado Libertades A la hora De interpretar Las Sagradas Escrituras Y hay Muchos modelos De interpretación Bíblica Amén Y según Lo que usted Quiera Escoger Es decir Con el modelo De interpretación Bíblica Que usted se quiera Casar Así la Escritura Va a tener Su interpretación Y su significado Hay muchos Muchos métodos De interpretación Bíblica Y esto es lo que Quiero hermano Que estudiemos En esta clase Es primero Métodos Entonces podemos Poner acá Métodos Está lo que Está lo que es El método Místico El método Espiritualista El método Filosófico El método Social El método De las razones Se llama Lógico Argumentativo Está el método Alegórico Y está el método Literal Histórico Gramático Dependiendo Dependiendo Lo que El estudiante O el pastor O el teólogo Con el método Que se case Así va a interpretar Las Sagradas Escrituras Y hermano Después de mucho tiempo Muchos hombres de Dios Dedicados a esto Han podido entender Cuál es Es el método De interpretación Bíblica Más correcto Que se debe Usar A la hora De interpretar La palabra Del Señor Con esto Hermano Se ha evaluado Los resultados Los resultados Físicos Teóricos Que producen Los diferentes Métodos De interpretación Bíblica Y ahí Es donde Dios Ha indicado Cómo se debe Interpretar La palabra Del Señor Los dos más grandes Ah bueno Dice su libro Pentecost Es decir El escritor De este libro Menciona Ninguna cuestión Escucha bien esto Ninguna cuestión Que enfrente El estudiante De la escatología Es más importante Que la cuestión Del método Que debe ser Empleado En la interpretación De las escrituras Proféticas Es decir Antes de usted Saber Que primero viene El arrebatamiento Luego esto Luego lo otro Luego lo otro Luego lo otro Usted y yo Debemos tener Un conocimiento Básico Sobre cómo se deben Interpretar Las sagradas escrituras Para qué Para que cuando usted Se encuentre Con una doctrina De error Usted pueda Saber Cómo se interpreta El texto Que usted le va a mostrar A la persona Que está en error Y cómo se debe Reinterpretar El texto Que la persona Que está en error Le muestra Le muestra a usted Si me estoy Haciendo entender Porque cuando no sabemos Cómo se interpreta Cómo se interpreta La Biblia Entonces a nosotros Nos muestra Un texto Y dice Y salimos diciendo Hermano La Biblia Lo dice Y hermano Y entonces Como a mí me han dicho Muchas personas Y hermano Y si la Biblia Es que me lo mostraron Hermano En la Biblia Lo dice La Biblia Hermanos míos Dice Aún Lo que uno Quiere que diga Por ejemplo Hay una iglesia Que es Yo no lo llamaría Iglesia Una sociedad De gente Que le gusta Cantar canciones Cristianas Y que le gusta Leer la Biblia Y todos son gays Todos son homosexuales Y ellos Han adoptado Una forma De interpretación Bíblica La cual es muy diferente A la que nosotros tenemos Y ellos han llegado Según su forma De interpretación Bíblica A entender De que David Era homosexual De que Jesús Era homosexual Que los discípulos Eran una parranda De homosexuales Y cuando uno Habla con ellos Ellos le muestran A uno los textos Y cuando uno No tiene claro Cómo se interpreta La escritura Hermano Son capas De darle Tres vueltas A uno Y uno salir Diciendo Jesús Era gay Y David Era gay Y Abraham Era gay Y cuando Y cuando La Biblia Dice que Dios Le trajo A Eva Adán Adán realmente No era Una mujer Era otro Hombre Y se lo Hermano Y le dan Unas vueltas Unas cosas Que uno dice Si uno No tiene Claro conocimiento Cómo es que se Interpreta De las escrituras Los dos métodos Más Y más Utilizados Hoy en día Con respecto A la interpretación De las sagradas Escrituras El primero Usted lo puede Anotar ahí Es el método Alegórico Alegórico Amén ¿Qué es el método Alegórico? El método Alegórico Indica de que La alegoría Es el método De interpretar Textos literarios Que consideran El sentido Literal Como vehículo Para un segundo Sentido Más espiritual En este método El valor histórico Es negado O ignorado Se dice que El método Alegórico Considera que Toda la Biblia Fue escrita Como una serie De alegorías Yo les voy a explicar Todo esto Insiste En que no es El significado Natural y evidente El que da A la Biblia El que da A la Biblia Su importancia Sino el sentido Místico Escondido Para ellos Para los que Utilizan este método Alegórico Lo místico Significa Oculto O espiritual Voy a poner Un ejemplo De Una interpretación Alegórica Y usted va A ver Que hermano Hay mucha gente Y lo digo Con mucho respeto Mucho pastor Que utiliza Ese método Alegórico Ustedes recuerdan Cuando Jesús Resucitó a Lázaro Que Lázaro Estaba en la cueva Y llegó Jesús Y dijo Quiten la piedra Y entonces Marta llegó Y dijo Señor Yede ya Y entonces Jesús dijo Quiten la piedra Y entonces Cuando quitaron La piedra Lázaro salió Atadas Sus manos Su cabeza Y Sus pies Entonces El que El que interpreta La Biblia De manera Alegórica Viene diciendo Hermanos Cuando Jesús Le dijo a Marta Quita la piedra No era una piedra Literal Lo que Jesús Estaba queriendo decir Es que quitara La incredulidad La soberbia Las posiciones Humanas Ya llevaba cuatro días Seguramente Lázaro Estaba muerto Y descompuesto Empezando a descomponerse Entonces Marta Quería evitar eso Y lo que Jesús Le dijo es Quita tu incredulidad Quita tus razonamientos Quita tu conocimiento Humano Para que puedas ver La gloria de Dios Y hay gente Que cuando escucha eso Dice Ay amén Aleluya Y brincan Y saltan Uy que palabra Pero eso no Lo dice la Biblia La Biblia dice Que cuando Jesús Dice Quita la piedra Era una piedra real Amén Y con ese tipo Hermano De formas de interpretación Es que los pastores De la teología De la prosperidad Embaucan y roban A la gente A mano desarmada Es que la Biblia Dice sembrad Amén Que significa sembrar Traigan 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 Y el Señor Higa Y el Señor Acomodan textos Y les rebuscan Significados Que no tienen nada que ver Con lo que la palabra de Dios Está enseñando Y entonces la gente Cuando mira el texto Dice Ay si ahí dice Claro Ahí dice Amén Pero fue porque Lo interpretaron De una manera Alegórica Y mística Y entonces Que sucede Que la predicación mística No depende De lo que dice la Biblia Sino de la habilidad Del predicador Para sacar Para sacar el mensaje Oculto Que supuestamente Está ahí Y que no cualquiera ve Y entonces significa Y entonces significa que la Biblia Fue escrita solamente Para unos ungidos Y para los que Dios Usar para interpretar Para interpretar Las sagradas escrituras Es el método Literal Método Literal Que podemos poner Entre Corchetes O entre ¿Cómo se llama esto? Paréntesis Histórico Gramático Ya les voy a explicar Es decir Cuando la Biblia Dice una cosa No hay mensajes Ocultos Cuando la Biblia Dice una cosa Esa cosa Que está diciendo Es lo que la Biblia Quiere decir Y punto No hay mensajes Ocultos No se necesitan Tener revelaciones Adicionales Para entender Un texto Bíblico No se necesitan Tener Hermano Experiencias Místicas Y una sabiduría Requete especial Para entender Lo que la Biblia Dice Cuando la Biblia Dice que Jesús Fue a la tumba De Lázaro Literalmente Era una tumba Y cuando dice Quiten la piedra Era literalmente Una piedra Y cuando Jesús Dice salga de ahí Lázaro salió Literalmente Y cuando la Biblia Dice que un gran pez Se tragó a Jonás Fue literalmente No es simbólico No es No fue una visión No tiene mensajes Escondidos No tiene mensajes Espiritual Espiritualistas Lo que dice Es lo que es Y punto Y bendito sea Dios Hermano Porque Dios A esta obra Del movimiento Misionero mundial A través De la doctrina Y la visión Que le dio Para esta obra Al reverendo Luis Semi Ortiz Que es fundador De la obra Yo me he leído Todos los libros De este varón Y él En uno de sus libros Solo que no recuerdo En cual Dice El método El método Que adoptamos Dentro de la obra Del movimiento Misionero mundial Es el método Literal Histórico Gramático No se permite Dentro de la obra Utilizar Ningún otro Método De interpretación Bíblica Yo alabé a Dios Cuando escuché eso Yo dije Wow Dios es bueno Desde el inicio Estaba sentando Las bases De cómo se debía Interpretar La palabra Del Señor Mire hermano Los que Interpretan De manera alegórica Cuando 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 leen Deuteronomio Capítulo 22 Versículo 5 Le intentan Dar una vuelta A ese texto Y lo quieren sacar Por otra parte Cuando dice No vestirá la mujer Ropa de Traje de hombre Ni el hombre Vestido Bueno Amén Y entonces Dicen No Ese texto Lo que dice Es Vestimento espiritual Hay ministerios Para hombres Y hay ministerios Para mujeres Y entonces El hombre Tiene que asumir Su ministerio Y la mujer Tiene que asumir Su ministerio Pero no tiene Nada que ver Con ropa Eso tiene que ver Otra cosa Luego otros Dicen No No están allá Lo que el Señor Está cuidando Al pueblo de Israel Es del travestismo Si Y de la homosexualidad Pero Realmente El texto No dice eso Nosotros Que tenemos El método Literal Gramático Es decir Que entendemos Que gramáticamente Ahí está la letra Y lo que la letra Dice Eso dice Y punto Nosotros sabemos Que la Biblia dice El hombre no vestir La ropa de mujer Y la mujer tampoco De hombre Punto Eso es lo que dice Y ya No hay No hay mensajes Ocultos No hay que meternos En ayuno Para que Dios Nos revele El código secreto De ese texto No Lo que dice Dice Y punto Amén hermanos Esa es la forma De interpretar Las sagradas escrituras Entonces El método Que Dios Le ha dado Hermano Vuelvo y repito No es porque yo quiera Ni porque Dios le dio Al hermano Luis Semi Ortiz Y el tampoco Fue que se lo inventó Esto hermano Es de hace mucho tiempo Pero Dios Le dio identidad A la obra Que el método De interpretación Para la obra Del movimiento Misionero mundial Es el método Literal Gramático Histórico Si señor Amén 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 Por eso es histórico Amén Por eso es histórico Cuando la Biblia dice Cuando hablamos del método Literal Histórico Es que debemos conocer Las costumbres La historia El contexto En el que se En el que se Escribe el texto Para poder interpretarlo Por favor hermano En alguna parte Anoten letra grande Un texto Fuera de contexto Es un pretexto Un texto Fuera de contexto Es un pretexto Amén Amén Si señor Mire hermano Para uno interpretar Un texto Correctamente Creo que algún Se los dije a los líderes Yo no puedo pegarme De un solo texto Para interpretar Y sacar una doctrina Bíblica Para yo dar Una enseñanza De un texto Es porque me tuve Que haber leído El capítulo Y para leerme Haber leído El capítulo Tuve que haber Entendido Casi que el libro Completo Amén Si yo cojo Un texto Sin haber leído El capítulo Y sin haber leído El libro Estoy En altísimo riesgo De predicar Locuras Y de predicar Bobadas Amén Por eso hermano El predicador Tiene que ser Un asiduo estudiante De la palabra De Dios Yo les he dicho A ustedes Los hermanos líderes Los que Dios Por gracia Les da privilegio De predicar Y a los que Dios Les va a dar gracia Para predicar Estudien mucho La palabra Leanla mucho 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 Amén Se lo digo Cuando yo voy A estudiar Un texto Dios pone En mi corazón Un texto Para sacar Un mensaje Si no lo leo Unas 10 15 veces No soy capaz De sacar Yo lo tengo Que leer Meter en mi corazón Leer el contexto Estudiar El libro Quien lo escribió Para que lo escribió A quien lo escribió Como lo escribió En donde lo escribió Todo Para poder entender El verso Amén Entonces por ejemplo Uno de los grandes Ataques que tiene Este método Aunque bueno Perdemos un poquito De tiempo Pero no importa Es que la Biblia Tiene poesía Amén Y entonces los que Los que dicen No es método Literal No sirve Porque entonces La poesía No se puede Interpretar De manera literal La poesía Se interpreta Literalmente En cualquier parte Del mundo Entendiendo que es poesía Utilizando los métodos Literales De interpretación Poética Eso es Absolutamente Cierto Cuando Cuando Otras personas Dicen Es que Por ejemplo Los Enunciados Científicos De la palabra Pues Si se interpretan Literalmente No caben Pero hay que Interpretarlo Literalmente Por ejemplo Dicen Que cuando la Biblia Dice que el sol Se detuvo Entonces vamos a Creer que el sol Se detuvo No Hay que interpretarlo Literalmente En el sentido Histórico En ese tiempo No se sabía Que la tierra Giraba alrededor Del sol Se pensaba Era que el sol Entonces Ellos No están diciendo Lo que Científicamente Sucedió Sino lo que Ellos Verídicamente Vieron Es más Hermano Nosotros Hoy En pleno Año Dos Dos mil Veinte Con toda la Tecnología Y con todo el Conocimiento Que tenemos Todavía Decimos El sol Nació Y el sol Se escondió Aún Nosotros Todavía Decimos eso Y con eso No estamos Diciendo Lo que Realmente Ocurre Sino Lo que Nuestros Ojos Ven Cuando la Biblia Dice Que el sol Se detuvo Es que La Biblia No es Un libro Científico La Biblia Está Describiendo Es lo Que Josué Con el Pueblo Israel Vieron Amén Ellos Estaban Ahí Hermano Cuando Un momento Oraron Vieron Que el sol Se quedó Ahí Usted Y yo Que Hubiéramos Dicho Ay Lo que Pasa Es que La tierra En su En su En su Movimiento De Rotación Y De Traslación Se detuvo Porque El eje Esto Y Lo Otro No Uno Dice Ay Mira El sol Se detuvo Aunque Todavía Estamos En el Año Aunque Estamos En el Año 2020 Lo que Se Describe Ahí Es Lo que El Pueblo Vio Y Y Y El Pueblo Lo Percibió Punto Porque La Biblia No Es Un Libro Científico Lo Puedo Interpretar Literalmente Y Puedo decir Literalmente Unirme A lo Que La Biblia Dice El sol Se detuvo Porque Fue Lo Que Ellos Vieron Si Ay Hermano Que No Fue La Tierra Pero Ellos Lo Que Vieron Fue Literalmente Que El sol Se Detuvo Amén Muchos Muchas Ataques A este Método Pero Todos Caen Por Su Propio Peso No Hay Argumento Contra Este Método Interpretación Aleluya Es Hermano Muy Apropiado Para Interpretar La Palabra Del Señor Amén Ahora Se Dice Que El Método Literal Es Un Método Interpretación En El Cual Se Le Da A Cada Palabra El Mismo Significado Exacto Que Se Le Daría En Su Uso Normal Y Ordinario Estamos Definiendo Lo Que Es El Método Literal Amén Es Aquel Método En El Cual Se Le Da A Cada Palabra El Mismo Significado Básico Exacto Que Se Le Daría En Su Uso Normal Ordinario Y Acostumbrado Bien Empleado En Escrito Al Hablar O Al Pensar A Una Palabra Se Denomina Gramático Histórico Para Hacer Incapié En El Hecho De Que El Significado Debe Determinarse Tanto Por Sus Consideraciones Gramaticales Como Históricas Lo Que Les Decía Ahorita Yo Me Tengo Que Ubicar Dentro De La Historia En La Cual Se Habló Eso Para Entender En Ese Tiempo Que Significa Amén Dentro De La Cultura Que Significa Y Que Es Que Cual Es La Cuestión Esto Lo Veremos A Profundidad Cuando El Señor Nos Conceda Ver El Curso De Hermenéutica Y Exégesis Básica Amén Ahí Lo Miraremos Hermano Mire No Es Que Se Me Va El Tiempo Y Me Enredo Entonces Amén Sigamos Con Esto Amén Hermanos Vamos A mirar Cuáles Son Las Reglas Básicas De El Método Literal Para La Interpretación De La El Problema Es De Particular Interés Para El Estudante Es Es Interpretar Las Porciones Proféticas De Escritura Vamos A mirar Primera Regla Interprete Literalmente La Profecía Entonces Primer Regla De La Interpretación De La Profecía Es Interprete Literalmente Este Es El Primer Principio De Interpretación Profética A Leer Al Profeta Literalmente Considere Que El Significado Literal Es El Significado Que El Profeta Se Está Dando El Profeta Se Está Moviendo Entre Realidades No Símbolos Entre Cosas Concretas Como Personas Y No Entre Verdades abstractas Voy a Poner Un Ejemplo Los Que Quieren Atacar Este Método Para Imponer Otros Métodos Para Perseguir Y Obtener Intereses De la Palabra Del Señor Particulares Dicen Que La Profecía Bíblica No Se Puede Interpretar Literalmente Que El libro Apocalipsis No Se Puede Interpretar Literalmente Que Porque Está Escrito En Un En Un En Un Lenguaje Totalmente Diferente Al Nuestro Amén Y Y déjeme Decirle Lo Siguiente Hermano El Libro Apocalipsis Y El Libro De Daniel Si Vamos A Ser Sinceros En El Estudio De La Palabra Y Vamos A Ser Lógicos El Libro Apocalipsis Su Lenguaje No Es Ni Si Quiera Simbólico Es Literal Se Lo Voy A Explicar De Esta Manera Hermanos Póngame Atención En Esto Supongamos Que Usted Vive En El Año Treinta Después De Haber Nacido Cristo Osea Cristo Murió En El Año Treinta Y Más O Menos Por Ahí Murió Cristo Y Usted Está En La Iglesia Primitiva Cero Tecnología Cero Nada Ahora Imagínese Que Dios En ese Año Le muestra Lo que va a Acontecer En el 2020 Y le Muestra Por ejemplo La guerra Una guerra De un País Y usted Siendo Una Persona Natural Del Año Treinta Y Treinta Y Seis Ve Una Guerra De El 2020 Donde Ve Aviones Helicópteros Gente Que se Mata Con Balas Que Tiran Algo Y pum Explotó Y mató Un poco De Gente Usted En ese Tiempo Con los Recursos De ese Tiempo Cómo Describiría Una guerra Que Dios Le muestra El día De hoy Cómo Se lo Cómo Lo Describiría Cómo Lo Describiría Usted Amén Amén Por ejemplo Usted En el Tiempo De Jesús Si Dios Le muestra En una Visión Un Helicóptero Del día De hoy Usted Cómo Lo Describiría Pero Cómo Lo Escribe No Cómo Describiría Por Escrito Un Animal Muy Bien Cómo Cual Sería Cómo Una Libélula Grande Qué Más Cómo Lo Describiría Las Cómo La La Hélice Cómo Se la Describiría Unas Alas Pero Para Arriba Si Si usted Ve un Helicóptero Hermano Con unas Aspas Grandes Usted Dice Pero Eso Qué Es Usted No Sabe Qué Es Pero Eso Que Parece Una Libélula Grande Pero Tiene Como Cabello De Mujer Cierto Porque Tiene Arriba Algo Si Y Fuera Eso Si usted Ve el Helicóptero Tirar Balas Y Bombas Usted Qué Dice Es Una Libélula Que Tira Fuego Y Cuando Y Cuando En la Visión Dios Le Permite A usted Llegar Y Ver Esa Libélula Y Tocarla Y Ver Que Es De Hierro Usted Dice Es Acorazada Es Una Libélula Acorazada Entonces No Es Literal Solo Que Con Recursos De Ese Tiempo Si Me Estoy Haciendo Entender Que Le Toca Al Lector Del 2020 Interpretar Con Literalidad Lo Que El Escritor Vio Hace Dos Mil Años Atrás Pero No Es Linguaje Simbólico Es Lenguaje Literal Apocalipsis No Tiene Nada Simbólico Es Literal Apocalipsis Y Daniel No Tienen Nada Del Lenguaje Espiritual Místico E Alegórico Es Literal Solo Que Cuando Juan Vio Esa Visión El No Tenía Recursos Para Decir Hermanos Míos Vi Helicópteros Que El Anticristo Llegó Con Helicópteros Tanques De Guerra Y Y Fue Y Atacó A tal País No Tenía Los Recursos Porque No No Existían En Ese Tiempo Y Entonces Él Utilizó Los Recursos Y Por Eso Él Dice Que Que Dice Que En La Gran Tribulación Venían Grandes Moscas Acorazadas Como Con Cabellos De Mujer Ahora Usted Mire un Helicóptero De Guerra Hoy En Día Si Los Hermanos Me Buscan Y Dice Un Helicóptero Un Helicóptero Moderno Y Usted Va Encontrar Que Los Ventanales Son Ventanas Redondas Y Si Usted Lo Mira Eso Parece Una Mosca Hermano Si Grandes Enjambres Que Venían Y Que Es Eso Hermano Helicópteros Por Multitudes Y Enjambres De Moscas Que Tenían Cabello De Mujer Y Ojos De Fuego Que Es Eso Pues Disparaban Armas Ahora Ese Lenguaje Es Simbólico No Es Literal Es Literal Lo Que Ellos Vieron Solo Que No Tenían Los Recursos No Tenían La Forma De Describir Con Nombre Técnico Lo Que Estaban Viendo Ellos Lo Comparaban Con Lo Que Tenían Una Gran Mosca De Hierro Acorazada Si Que Cuando Se Levantaba Tenía Como Cabello De Mujer Eso Está Es Escrito En El libro Apocalipsis Y Lanzaba Fuego Hermano Al Profeta Si No Me Falla La Memoria Amos Véalo Ahí Hermano Usted En El año Pongan El Tiempo De Cristo Hermano Usted Cómo Escribe Eso Un Grillo Amén Una Langosta De hecho La Biblia También Habla De Langostas Amén Mire Hermano No No Hay Forma Entonces Cuando La Biblia Habla En El libro Apocalipsis Y Las Profecías Sobre Cómo Van Acontecer Las Cosas No Es Lenguaje Simbólico Ahí No Hay Nada Simbólico Es Literal Solo Que Ellos Hablaban Con Los Recursos Que Tenían Si Ponemos Otro Por Por Favor Hermano Busquen Otro Otro Helicóptero Bien Avanzado Bien Moderno Hermano Amén Mire Eso O sea Eso No Hay Forma De Uno En El Año En El Tiempo De Jesucristo No Hay Forma De Escribir Eso Amén Muy Bien Amén Entonces En El Lenguaje Bíblico No Hay Nada Espiritual Ni Místico Ni Alegórico Ni Con Mensajes Escondidos Todo Es Literal Y Hay Que Tomarlo De Manera Literal En El Contexto Histórico Y Gramático En Que Se Escribieron Las Cosas La Biblia Habla De Simbolismos Pero Eso Es Un En La Biblia Hay Lo Que Se Llama Tipo Y Antitipo Símbolo Y Realidad Pero Esos Son Figuras Retóricas El Simbolismo Que Maneja La Biblia Es De De La Forma Tipo Y Antitipo Es decir Y Casi Todo Apunta Es a Cristo Por Ejemplo El Arca Del Pacto Era De Madera Pero Cubierta De Oro Eso Es Símbolo De Cristo La Madera Representaba La Humanidad De Cristo Y El Oro Representaba La Divinidad De Cristo Amén En Es Que Eso Son Cuestiones De Otra Materia Hermano Que Es la Hermenéutica Amén Gloria El Señor Hermenéutica Donde Vemos Que Hay Figuras De Tipo Y Antitipo De Simbolismo Y Realidad Y Todo Es En Cristo De Resto Ya No Hay Más Nada Lo Que La Biblia En Su Cuestión Profética Habla Mire Hermano Eso Es Una Mosca Enrasada En Libélula Pero Usted Como Escribe Una Antena En Tiempos De Jesús Como Cabello De Mujer Ahí Cuando Se Lo Lleva El Viento Amén Entonces Cuando La Biblia Habla Esto No Está Hablando Nada En Simbolismo Ni Es Literal Pero Descrito Tenemos Que Ubicarlos En Una En Un Tiempo Geográfico E Histórico Amén ¿Alguna Pregunta Sobre Esto Cuando Estemos En Hermenéutica Hermano Podremos Avanzar O Profundizar Más En Este Tema Lo Que Quiero Decir Es Que Debemos Interpretar Literalmente Porque Todo Es Literal Es Es decir Cuando La Biblia Dice Que Dios Creó El Mundo En 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 Siete Días Que Significa Eso Fueron Siete Días Siete Días De Veinticuatro Horas Amén Punto Amén Entonces Eso Es Literal Lo Que Quiere Decir Dios Es Que Para Dios Ese Texto Lo Tenemos Que Tomar Literalmente Para Dios El Tiempo No Existe Pero Cuando Dios Describe Las Cosas Que Fueron Hechas En Un Día No Significa Que Fueron Hechos En Mil Días Para Dios Significa Que Fueron En Un Día Si Bueno Dejemos Esta Parte De La Hermenéutica Y Sigamos En Este En La Primer Regla De Interpretación Amén Sin duda Alguna Hermano La Más Grande Confirmación Del Método Literal De Interpretar Las Escrituras O Las Profecías De Manera Literal Viene De La Observación Del Método Que Dios Ha Empleado Para Cumplir Las Profecías Que Ya Se han Cumplido Sabe Por Que Debemos Interpretar Literalmente Las Escrituras Porque Cuando Dios Anteriormente Profetizó Y Ahora Vemos El Cumplimiento De Esas Profecías El Cumplimiento Es Literal Entonces Si El Cumplimiento Es Literal De Las Profecías Anteriores De Las Profecías Que Todavía No Se Cumplido ¿Cómo Va Ser El Cumplimiento Literal Por Lo Tanto ¿Cómo Las Tenemos que Interpretar Literalmente Amén Gloria El Nombre Del Señor Desde Este Punto Ventajoso En El Tiempo Las Profecías Se Dividen En Las Que Ya Se Han Cumplido Y Las Que No Se Han Cumplido Desde El Punto De Vista De Dios La Profecía Es Una Unidad Indivisible En Cuanto Al Tiempo Ya Que Para Él No 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 En Aquellas Profecías Que Ya Se Han Cumplido Será También El Método Usado Para Poder Interpretar Aquellas Que Todavía Esperamos Su Cumplimiento En El Campo De Las Profecías Cumplidas No Es Posible Señalar Ninguna Profecía Que No Haya Cumplido De Alguna Otra Manera Que No Sea Literalmente Lo Que Acabamos De hablar Segunda Regla Interprete De Acuerdo Con La Armonía De La Profecía La Segunda Regla Está En Segunda De Pedro 1 20 ¿Cuál Es la Segunda Regla? Interprete De Acuerdo Con La Armonía De La Profecía Segunda De Pedro 1 20 Donde El Autor Afirma Que Ninguna Profecía Es De Interpretación Privada La Profecía Debe Interpretarse En Armonía Con Todo El Programa Profético Esto Requerirá Un Estudio Cuidadoso No Solo De Los Temas Generales De La Profecía Sino También De Todos Los Temas Relacionados Con Cualquier Tema Dado Para Que Se Logre Una Vista Armonizada Ya Que Una Predicción Con Frecuencia Arrojará Luz Sobre Otra Predicción Hermano Lo Que Está Diciendo Aquí Es Básicamente Lo Que Dijimos Ahorita La Forma Como Dios Cumplió Las Profecías Anteriores Va A Ser La Mima Forma En La Cual Dios Va Cumplir La Forma Las Profecías Que Están En El Presente Entonces Debemos Entender El Modus Operandi De Dios Desde Las Profecías Pasadas Hasta Las Profecías Desde La Eternidad Pasada A Las Profecías De La Eternidad Futura En Este Curso De Escatología No Vamos Estudiar Las Profecías Cumplidas Porque Hermano Nos Tomaría Mucho Tiempo Amén Vamos A Dar Por Hecho Y Yo Creo Que Usted Más O Menos También Entiende Cuáles Son Las Profecías Ya Cumplidas Por Ejemplo Los Eventos De El Diluvio Por Ejemplo El Nacimiento Virginal La Concepción Virginal De La Muerte Y Resurrección De Jesucristo El Advenimiento Del Espíritu Santo La Formación De La Iglesia Todas Esas son Profecías Que Están En La Biblia Y Que Ya Son Cumplidas Cuando Uno Estudia Cómo Fue Que Se Profetizaron Y Cómo Fue Que Se Cumplieron Entonces Uno Ya Puede Pararse En Un Andamio En Un En Una Base En Una Estructura En Muy Bien Tercero Observe La Perspectiva De La Profecía Esto Es Bonito Hermano Y Muy Interesante Amén Tercero Estamos En La Tercera Observe La Perspectiva De La Profecía Amén Que Significa Eso Los Eventos Que Tienen Relación Unos Con Otros Y Que Son Partes De Un Programa O Algún Evento Típico De Otro Pueden Unirse En Una Sola Profecía De Manera Que Haya Una Doble Referencia Aun Cuando Estén Grandemente Separados En Sus Cumplimientos La Falta De Observancia De Este Principio Resultará En Confusión Déjeme Decirle La Profecía Tiene Doble Aplicación Cuando Uno Estudia La Profecía Para Que Entendamos Libro De Joel Capítulo 2 Versículo 28 Dice Y En Los Postreros Díaz Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Cuando Se Va Cumplir Esa Profecía Literalmente Ya Se Cumplió En Parte En Que En La Iglesia En Pentecostés Pedro Dijo A Los Que Se Burlaban De Los Que Habían Sill Llenos Del Espíritu Santo Les Dijo Esto Que Vos Véis Es Lo Dicho Por El Profeta Joel Que El Espíritu Vendría Sobre Toda Carne Eso Se Cumplió Literalmente Solo Que En El Sentido Espiritual En La Iglesia Se Cumplirá Literalmente En El Plano Material En El Milenio Para Todo El Mundo Mire Que La Profecía Tiene Dos Dos Esferas De Cumplimiento Literal Está Un Cumplimiento Espiritual En El Área Espiritual Y Otro Cumplimiento Literal En El Área Material Me Estoy Haciendo Entender Con Esto Pero Es Literal Se Cumple Literal Mire Hermanos Cuando Dios Le Dijo Le Profetizó Al Pueblo De Israel Que Vendría Un Mesías Esa Profecía Se Iba Cumplir Literalmente Primero En El Área Espiritual Y Segundo En El Área Física Jesús Cuando Vino El Pueblo De Israel Pensaba Que Jesús Iba A Cumplir El Área Física Y Jesús Vino A Cumplir Literalmente Primero El Área Espiritual De La Profecía Y Luego Va A Venir Al Mundo Y Va A Estar En Israel Como El Mesías Cumpliendo Literalmente El Área Literal Material De Esa Profecía Pero Es Literal Solo Que Tiene Dos Componentes Una Parte Espiritual Y Otra Parte Material Por Ejemplo Cuando Jesús Bueno Hermano Podemos quedarnos Aquí Hablando De Mucho De Esto Cuando Jesús Habla De Jesús Dijo Arrepentidos Porque El Reino De Dios Se Ha Acercado Eso Es Una Profecía Si O No Eso Es Literal O Es Espiritual Eso Es Literal Que Espiritualmente En Un Tiempo Y Materialmente En Otro Tiempo Pero Se Va A Cumplir Literalmente En Ambos Mundos En Ambas Esferas Cuando El Reino De Dios Se Está Cumpliendo Literalmente En El Área Espiritual En Este Tiempo En La Iglesia Cuando Se Cumplirá Literalmente De Manera Material En El Milenio Amén Si Me Estoy Haciendo Entonces La Profecía Tiene Doble Referencia Hay Que Mirar La Perspectiva De La De La Profecía Bíblica Punto Número Cuatro Reglas Para Interpretar La Profecía Observe Las Relaciones De Tiempo Como La Cuarta Regla Es Observe Las Relaciones De Tiempo Como Usualmente Se Ha Indicado Los Eventos Que Están Generalmente Separados En Cuanto Al Tiempo De Cumplimiento Pueden Ser Tratados Dentro De Una Profecía Esto Es Particularmente Cierto En Las Profecías Relacionadas Con Cristo Donde Los Eventos Del Primero Y Segundo Advenimiento Se Mencionan Juntos Como Si Fueran A Realizarse En El Mimo Tiempo Amén A Que Se Refiere Esto Se Refiere Hermano De Que La Profecía Como Dios La Ve Es Una Unidad Temática Es decir Por Ejemplo Nosotros Tenemos Dentro De Dentro De La Biblia Algo Que Dice El Día De Jehová El Día Del Señor Y Algunos Dicen Que Es El Día Del Señor Será El Sábado Será El Domingo Será El Arrebatamiento De La Iglesia Será La Venida De Dios De Jesús En El Milenio Será El Fin Del Mundo Y Algunos Se Pegan Unas Confundidas Tremendas Con Eso Cuando Entendemos De Que Desde La Perspectiva De Dios Especialmente En El Nuevo Testamento Cuando Habla Del Día Del Señor Está Hablando Es Cuando Se Empiece A Desatar Los Tiempos Proféticos Sin Mencionar Un Evento Particular Amén Es decir En Muchas Partes De Las Sagradas Escrituras Se Llama El Día Del Señor A Los Eventos Que Van A Ocurrir Desde Que Cristo Venga Por La Iglesia Hasta El Fin Del Mundo Y Todos Es Eventos Se Llaman El Día Del Señor Amén Tanto En El Nuevo Como En Antiguo Testamento Hay Veces Esa Misma Palabra Día Del Señor Va A Enfocar Uno De Los Eventos Dentro De Ese Conjunto De Eventos Entonces Lo Que Tenemos Que Entender Es Cuando Ese Ese Nombre Indica La Generalidad De Los Eventos Particularidad De Los Eventos Y Ahí Donde Muchos Tropiezan En La Interpretación De Las Sagradas Escrituras Que Tenemos Nosotros Que Entender Son Los Tiempos Proféticos Cuando Estemos Estudiando Vamos A ver Todo Eso Amén Estoy Muy Enredado Hermano Vamos Bien Por Favor Regáleme Veinte Minuticos Más Póngase De Pie Estírese Un Poquito Amén Distraigamos Un Poquito El Cerebro Vamos Póngase De Pie Amén Gloria Al Nombre Del Señor Como Él no Están Yo no Estoy Enredado No Hermano Gloria Al Nombre Del Señor Créame Que De pronto En estos Momentos Usted Dirá Pero Que Es Este Trabalengua Yo Para Que Me Metí Aquí Me Estoy Durmiendo Créame Que Cuando Desarrollemos Toda La Escatología Usted Decir Ah Esto Tiene Que Ver Con Esto Tiene Con Esto Claro Y Ahí Lo Vamos A Entender Amén Ya Se Estiraron Siéntese Por Favor Amén Quinto Punto De regla Interpretación Bíblica Interprete La Profecía Según La Cristología Interprete La Profecía Según La Cristología Que Es Cristología Es Cristo Amén Hermanos Míos Vean Yo les voy A Decir Hay Gente Que Por Ejemplo Le Tiene Miedo Estudiar El libro Apocalipsis Cierto Ay Hermano A mi Me gusta El libro De Salmos Más Que Todo El 23 El Señor Mi Pastor Tan Bonito Aleluya Pero Apocalipsis Que El Señor Reprenda El Diablo Yo No Entiendo Por Una parte Y Eso Me Produce Miedo Yo No sé Dios Más Hermosos Que Hay En Las Sagradas Escrituras Porque Cuando Uno Lo Mira Desde El Punto De Visto Humano Que Viene Meteoritos Que Cae Una Cosa Que Una Bestia Se Levantó Del Mar Que Otra De La De La Arena Ay Que El Diablo Que Salieron Demonios A Manera De Ranas Que Cayeron Que Se Mataron Que Esto Que Lo Otro Que Guerras Uno Dice No Pues Hermano Quitemos El Libro De La Biblia Pero Cuando Uno Entiende La Profecía Desde La Perspectiva De Dios Uno Dice Wow Le Jesucristo Apocalipsis No Es La Revelación Tanto De Los Eventos Finales Si No Es La Revelación De Cristo Que Dios Le Dio A Juan Para Manifestar A sus Siervos Las Cosas Que De Suceder Pronto Es decir Apocalipsis Es La Revelación De Como El Bien En La Persona De Cristo Vence Al Diablo Y Al Mal Por Siempre Y Para Siempre Ese es el libro Apocalipsis Es La Forma En Como Dios Ya Determinó Soberanamente Que El Mal La Muerte Y Satanás Será Vencido Por Cristo El Mal Y El Diablo Pueden Demonearse Pueden Presentarse Monstruoso Como Se Le De La Gana Pero Al Final Será Derrotado Y Será Vencido Y Ese Es El Enfoque De Apocalipsis Es La Revelación De Jesucristo No Tanto De Los Eventos Sino De Jesucristo De Como Cristo Vence Al Mal Al Final De Todo El Libro Apocalipsis Hermano Es La Más Grande Esperanza Que Tiene Cristiano Está Siendo Atribulado Por El Pecado Tiene Tribulación Persecución Angustia Y Va A Morir A Causa Del Evangelio Muera Por El Evangelio Entendiendo Que Al Final De Todo Cristo Va Vencer Sobre El Diablo Sobre Satanás Sobre El Pecado Y Usted En Cristo Será Más Que Vencedor Eso Es Que Nos Presenta Apocalipsis Bajo Esa Dimensión Leamos Apocalipsis Y A usted Se Le Va Ir El Miedo Porque Apocalipsis Es La Revelación De Jesucristo Venciendo Al Mal De Hecho La Palabra Apocalipsis No Significa Terremoto Zombie La Palabra Apocalipsis Viene Un Término Griego Apocalupto Que Significa Revelación Es Mostrar Lo Que Estaba Oculto Es Quitar El Velo Sobre Algo Porque Algunos Piensan Que La Palabra Apocalipsis Es Una Palabra Casi Que Satánica Si Y Algunos Lo Utilizan El Apocalipsis Del Mundo Y Hablan Es De Tragedia Apocalipsis No Habla De Tragedia Apocalipsis Habla De Victoria La Revelación De Cristo Sobre El Mal Entonces En Toda Profecía Bíblica Tenemos Que Poner A Cristo Ahí Cuando Dios Hermano Re Menciona Una Profecía No Es Para Chismosearnos El Futuro Es Para Mostrarnos Como Cristo Primero Como Dios Tiene Control De Las Cosas Y Segundo Como Cristo Va Triunfar En Medio De Las Cosas Que Están En Este Mundo Amén Sexto Interprete Históricamente El Estudio De La Profecía Es El Primero Y Absoluto Punto De Partida En Cualquier Estudio De La Profecía Corrijo El Estudio De La Historia Es El Primero Y Absoluto Punto De La Partida En Cualquier Estudio De La Profecía Sea La Profecía Didáctica O De Predicciones Este Fondo Histórico Incluirá El Sentido Completo Y La Significación De Todos Los Nombres Propios Eventos Referencias Geográficas Referencias A Costumbres O Cultura Material Y Referencia A La Flora Y La Fauna Es Es Necesario Señalar Que Antes De Poder Interpretarse De Conocer El Fondo Histórico Del Profeta Y La Profecía Lo Que Les Decía Ahorita Amén Entendamos Que Cuando El Profeta Profetizó Lo Que Profetizó Y Lo Que Está Escrito Él Lo Profetizó En Un Contexto Histórico De Él Y Él Habló Literalmente Según Lo Que Dios Le Mostró Con Los Recursos Que Él Tenía Entonces Tengo Yo Como Interprete Hoy En Día Que Irme A La Historia Conocer En Cuál Era El Contexto Del Profeta Ver Cómo Hablaba Qué Significaba Lo Que Él Decía Para Poder Interpretarlo Para El Día De Hoy Si Yo Desconozco La Historia No Puedo Interpretar El Futuro Amén Hermanos Ahora Con La Biblia Entendemos De Que Dios Es El Dueño De La Historia Pasada Pero Con La Biblia También Entendemos Que Dios Es El Dueño De La Historia Futura Porque Para Dios El Futuro Es Tan Claro Como El Pasado Amén Hermanos Míos Y Esto Nos De A Nos De Traer Una Fortísima Paz Y Consuelo En El Señor Si Dios Sabe Lo Que Le Va Acontecer Al Mundo No Sabrá Lo Que Tiene Ya Para Usted Y Para Mí Claro Que Si Y Si Al Final Dios Va Triunfar En El Mundo Y Frente Al Diablo Será Que Nuestra Vida Se Le Salió En Las Manos De Dios No Amén Muy Bien Séptima Regla Y Vamos Terminando Interprete Gramaticalmente La Es El Análisis Es Que El Análisis De Cualquier Pasaje Bíblico Debe Ser La Interpretación De La Gramática Del Idioma En Que Pasaje Fue Originalmente Escrito Esto Desde Luego No Puede Hacerse Aparte De Un Conocimiento De Las Lenguas Originales El Significado De Las Palabras Debe Terminarse De Acuerdo Con El Uso Lingüístico Y De Su Relación Idiomática Es decir Si usted Quiere Profundizar Sobre La Es Es Muy Bueno Que Usted Empiece A Tener Recursos Idiomáticos Que Empiece A Estudiar Idiomas Bíblicos Algo De Hebreo Algo De Griego Amén Algo De Arameo Para Que Pueda Tener Recursos Idiomáticos Cuanto Daría Yo Hermano Que Aquí Hubiera Un Erudito En Idiomas En Idiomas Bíblicos Alguien Que Hablara Hebreo Que Hablara Griego Que Entendiera Estas Cuestiones Alguien Dice Hermano No Si Hablar Bien Español Me Voy A Meter Con Otras Cosas Amén Bueno Señor Amén Yo Les digo Hermano Pues El Señor Me Permitió A mí Estudiar Casi Dos Años Y Medio Idiomas Bíblicos Pero Soy Sincero Por La Falta De 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 Bueno Hablarlo Y Más Aún De Practicarlo Si Se Me Ha Olvidado Muchas Cosas Yo Tengo La Biblia En Hebreo Y La Cojo Y Quedo Gringo Hermano Ya Y Que Significa Se Me Olvidó Ahora Lo Que Uno Utiliza Toca Es Empezar A Recuperar Esos Conocimientos Una Que Otra Cosita Tiene Uno Por Ahí Amén Y Tenemos La Biblia En Los Idiomas Originales Tenemos Recursos Tenemos Diccionarios Tenemos Software Y Entonces Uno Se Pega De Todas Cuestiones Para Intentar Recordar Amén Pero Es Muy Bueno Ojalá Dios Quisiera Que Alguien Aquí Hermano Estudiara Y Se Motivara En Eso Que Dios Le Pusiera Eso En Su Corazón Amén Estudiar Hebreo Nos Llegó En Estos Días Una Invitación De La Hermana Judía Que Les He Comentado Y Hermano Vamos A Abrir Un Curso De Hebreo Cuántos Decimos Amén De Hebreo Básico En Que Se Llama El Alefato No Es Para Que Usted Salga Hablando Hebreo Moderno Es Algo Que Se Llama Alefato Es Decir Conozca Las Raíces Hebreas Conozca Los Significados Amén El Alefato Ni Siquiera Es No Es El Alfabeto Es Alefato Amén También Vamos A mirar Algo Que Se Llama Alefato Y La Gematría Hebrea Que Es Importante Es Bonita Tiene Mucho Significado Es Muy Cautivante Es Muy Apasionante Y Hasta Adictivo Ese Estudio Estamos Negociando Las La Inscripción Como La Hermana La Hermana Judía Viene Acá A Darnos Ese Curso Tiene Hermano Pues Un Costo Porque Ella Viene Dos Días Cuanto Amor Como Es Que Es La El Estudio Del Alefato Con La profesora Marcela de la Rosa Te Acuerdas Como Que Nos Lo Propuso Necesita Diez Hermanos Que Quieran Estudiar Cierto Mínimo Diez Ella Viene Cada Dos Ella Se Queda Acá Sogamoso En Un Hotel Y Está Cobrando Por Persona Son Cuarenta Mil O sea Son Ochenta Mil Pesos En Dos Días Y Ella Viene Dos Veses A Cuarenta Mil Los Dos Días Y Ella A Veinte Mil El Día Creo Que Es Así Y Ella Viene Dos Veses Dos Días Cada Dos Meses Amén Y Dura Cuanto Son Seis Clases Entonces Hermano Sería Muy Bueno Amén Sería Muy Bueno La Cuestión Es Que Hay Que Estar Dos Días Completos De Estudio Porque Son Cada Clase De Ocho Horas Amén Y Y Ella Dice Dice Que Con Ese Método Que Ella Tiene Podemos Salir Con Un Con Un Con Con Un Con Con Una Gematría Básica Del Y Dal Diploma Que Es En El Y Yo Le Dije Vamos A Hacerlo Solo Que En El Tiempo De Dios A Cuanto Les Gustaría Hermano Levanten La Mano Cuanto Les Gustaría Amén Muy Bien Eso De No Decir Amén Es decir Estoy Dispuesto A pagar La Plata Es Maravilloso Se Pueden Ser Más Pero Mínimo Creo Que Ella Tiene Un Tope Como De Unos 15 Pero Mínimo 10 Pues Para Que Le De A ella También Económicamente Amén Ella Hermano Básicamente Está Regalándonos El Curso Amén Porque Lo Que Utiliza Sería Para Viáticos Y Transporte Amén Porque Un Curso Millones Hermano Amén Oremos Al Señor A ver Si Dios Lo Permite Ella Establece Unos Requisitos Ella Misma Nos Comentó Tiene Que Ser Personas Bautizadas Reconocidas Como Miembros Porque Lo Que Se Va Ver Es Doctrinalmente Pesadito Eso Hermano Es Chévere Es Muy Bueno Yo Lo Vi Hace Mucho Tiempo Y Es Muy En Su Tiempo No Me Gusto Mucho Pero Ahora Si Tiene Que Ser Personas Bautizadas Ojalá Bautizadas Con El Espíritu Santo Gente Que Ya Esté Sirviendo A Dios En La Obra Que Le Guste El Evangelismo Que Sean Muy Estudiosos De Las Sagradas Escrituras Que Tengan La Doctrina Básica Sabe Que Me Dijo Fue Básicamente Yo Quiero Me Dijo Búsqueme Pastores Y Líderes De La Congregación Yo Pero Pero Yo También Quiero Dar A La Iglesia Entonces Me Dijo Bueno Está Bien Pero Entonces Gente Que Tenga Mucha Madurez Doctrinal Porque Eso Hermano Es Muy Delicado Es Muy Bueno Pero Muy Delicado Como Todo Esto Que Estamos Haciendo Si Usted Toma mal Esto Que Estoy Predicando Yo Aquí Hermano Sale Por Allá Quien Sabe Haciendo Que Por eso Tenemos Que Ser Con Madurez Amén Escrituras Invertamos En El Estudio De La Palabra Por Favor Invierta Por Ahí En Un Diccionario Bíblico Consígase Un Diccionario Por Lo Menos En Español Amén Invierta Vayase En Estos Días A Una Librería Amén Y Por Lo Menos Vaya A La Librería En Tunja Y Consígase Este Librito En Esta Semana Nosotros Vamos A Bogotá Si Alguien Le Interesa Se Lo Puedo Traer También Para Que Amén No Sea En Bogotá En Cuánto Estará Amén Pero Invertamos En Nuestro Crecimiento Espiritual Yo He Escuchado Pastores Que Dicen Hermano Ninguno Lea Ningún Libro La Teología Es Del Diablo Y Casi Que Le Hacen Una Cruz Ay Que El Señor Reprenda El Diablo No No Amén Esto Es Una Sido Instruidos Con Esto Verdad Hermanos Octava Regla Interprete De acuerdo Con la Ley Del Doble Cumplimiento Es Lo Que Vimos Ahorita Recuerde Que La Profecía Bíblica Tiene Doble Cumplimiento En Doble Esfericidad Espiritual Entonces La Octava Regla Es Interprete De acuerdo Con La Ley Del Doble Cumplimiento Noveno Interprete Consecuentemente Es Posible Mezclar Los Métodos De Interpretación En El Campo De La Profecía Debe Adoptarse Un Método Y Usarse Consecuentemente Desde El Principio Hasta El Fin De Su Interpretación Hermanos Con Esto Termino Yo Soy Muy Malo Para Dibujar En La Nueve Interprete Consecuentemente Es decir Si Vamos A Tomar El Método De Interpretación Literal Es Con Ese Y Punto No Mezcle Métodos Si Porque Si usted Mezcla Métodos De Interpretación Se le Va a Volver Es Una Mazamorra Y va A Aparecer Como Los Testigos De Jehová Como Los Adventistas Como Los Mormones Amén Diciendo Un Disparate Amén Entonces Hay Hay Interpretar Ser Consecuente Utilizar Hermano Un Solo Método De Interpretación Bíblica Yo soy Muy Malo Para Dibujar Pero Les Voy A Que Entendamos Los Itos De la profecía Bíblica Y Entendamos Los Puntos De Vista De La De La De La Profecía Bíblica Hermanos Supongamos Por favor Interpreten literalmente los dibujos Que voy a hacer Si esto es una obra maestra Una cuestión Amén Este muñequito representa Los profetas del Antiguo Testamento Que son los que en su gran mayoría Traen la interpretación profética De las Sagradas Escrituras Amén Ahora Ellos Hermano Tuvieron una perspectiva bíblica Siendo este profeta judío Dios a ellos Les mostró la profecía Desde la perspectiva del pueblo de Israel Y se los mostró Encimas Entonces pongamos así como si esto fueran montañas Si Amén Ellos Lo que vieron de su perspectiva Fue lo que Dios les mostró De manera Perspectiva en la profecía Que tenía que ver con el pueblo de Israel Por ejemplo Está el nacimiento del Señor Jesucristo Ellos vieron con claridad Porque era Para el pueblo de Israel Y en el pueblo de Israel Luego por aquí vieron También el Calvario La Cruz de Cristo Porque tenía que ver con el pueblo de Israel Y con un judío Luego por ejemplo Vieron por aquí el Anticristo Los profetas aún del Antiguo Testamento Vieron el Anticristo Amén Porque el Anticristo es judío Y va a afectar al pueblo de Israel Amén Luego vieron por aquí Por ejemplo el Milenio Estoy saltándome Milenio Milenio Amén Que tiene que ver con el pueblo de Israel Pero esta perspectiva Amén Esto miraban ellos Lo que Dios tenía con el plan De plan con el pueblo de Israel Pero esta perspectiva Hermano Por ejemplo Escondía el valle De lo que se llama la iglesia Amén La era de los gentiles Y la era perfecta Que eso lo vamos a ver Entonces Cuando los profetas vieron Amén Hermano Es como cuando usted se para A mirar las montañas Usted ve una montaña Luego ve otra Y luego otra Pero usted no ve las distancias Que hay entre esas montañas Si o no Usted simplemente ve una montaña Luego otra Y luego otra Y entonces cuando usted mira así Usted dice Detrás de esa casita Yo veo otra casa Y Uy detrás de esa casa Yo veo Otra casa Hay tres casas seguidas Pero cuando uno va allá No hay tres casas seguidas La una está por aquí Miles de kilómetros La otra por allá Y otros miles de kilómetros Por allá Si Porque ellos desde aquí vieron Aquí hay una Aquí hay una cruz Luego ve un anticristo Y luego ve un milenio Wow El uno viene detrás del otro Y ellos lo Lo describen así Ahí hay simbolismo No eso es literal Ellos lo están describiendo así Por eso en el libro de Daniel Daniel mezcla El príncipe Mesías Con el príncipe que ha de venir Con el reino milenial Y en un solo texto Enumera las tres cosas Vamos a mirarlo Amén Libro de Daniel Amén Dice Daniel 9.25 Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe Habrán siete semanas Y 72 semanas Se volverá a edificar la plaza Amén Es decir Daniel en su profecía Primero vio El Mesías príncipe Jesucristo Luego por aquí Vio otra montañita En el cual se edificaba La plaza En Jerusalén Luego La plaza y el muro En tiempos angustiosos Después de las 72 semanas Se le quitará la vida Al Mesías Por acá Se le quitó Entonces el vio esa montañita Esa casita que había Una montañita Mas no por si Y el pueblo de un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y lo menciona Como si fuera algo consecutivo Pero resulta que Es que está viendo Al anticristo Que es el príncipe Con un pueblo Que va a venir A destruir la ciudad Y está viéndose al anticristo Y lo menciona Como si fuera un acto Después De la venida de Cristo Y luego dice Por otra semana confirmará Dice Y hasta el fin de la guerra Dura la devastación Y por otra semana Confirmará el pacto Con muchos La mitad Bueno Hasta que venga La consumación Y en el versículo 24 Habla del milenio Que es cuando se termina La prevaricación Se pone fin a la Expiación Amén Se trae la justicia Perdurable Bueno Todo eso En menos de tres versos Daniel ve La salida del pueblo La redificación del pueblo La venida de Cristo El anticristo Y el milenio Y el En su profecía Lo describe Como si fueran Cosas lineales Ocurre esto Luego lo otro Luego lo otro Luego lo otro Amén Vuelvo y repito Es como si usted Cogiera un telescopio Cogiera una montaña Y dice Ahí hay una casita Y luego Ahí hay Detrás de esa casita Hay otra casita Pero lo que está viendo Esa es la casita En otra montaña Pero cuando uno ve Esa misma visión Desde otro punto de vista Encuentra que la casita Está aquí La otra casita aquí Y la otra casita acá Y que en es Entre esto Esto y esto Hay valles Donde van a ocurrir Muchas cosas Amén Y entonces Por ejemplo La iglesia católica Desconociendo esto Por eso dice Que Jesucristo Y lo del anticristo Ya sucedió ¿Por qué? Porque Daniel Lo menciona En el tiempo de Jesús Y entonces dice Que lo del anticristo Y el milenio Eso ya sucedió Y por eso es La perspectiva Preterista De la escatología Que todo eso Ya aconteció Por allá En el año 70 Porque Daniel Lo menciona Todo como si fuera Un solo suceso No es un solo suceso Es una perspectiva profética Que a interpretarse De esta manera Los profetas En el antiguo testamento Cientos judíos Vieron la perspectiva De Dios Sobre lo que iba a acontecer Con judíos Con la nación judía A nivel Al transcurso De todos los tiempos Lo mencionaron Como si fuera Un solo evento Pero hay que entender Que son picos En la revelación Y que esos picos Descienden Y hay otras Dispensaciones Y otros manejos De Dios En la economía humana Cuando hablo de economía No estoy hablando de plata Estoy hablando De gobierno Amén Gloria al nombre del Señor ¿Alguna pregunta? O no entendieron nada O lo entendieron todo Amén Espero que sea la segunda Que todos lo entendieron Vamos a estar de pie hermanos Y vamos A darle gracias al Señor Por hoy no les voy a dejar tarea Pero El próximo domingo Si les voy a dejar tarea Y vamos a tener evaluaciones Hermano Amén Vamos a tener evaluaciones Hay altas posibilidades De perder semestre No, yo no soy un chico tweet Derece El tercer De 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 Gracias por ver el video.